La situación de María es en grave, ahora a esta situación, a esta visión compartida de cuál es el diagnóstico nos queda esta etapa en la cual vamos a escuchar que muchos de nosotros, que muchos de los candidatos van a decir cosas parecidas nosotros creemos que lo decimos desde otro lugar, ¿por qué? porque bueno, cada uno de los que hoy está aquí tiene una experiencia, tiene una pertenencia, tiene una representatividad que nadie tiene hoy cuando, estos días cuando estamos pensando en cómo hacer esta presentación de la lista veíamos que en general quienes presentan la lista hay un atril, hay un estrado, hay una foto y hay una persona y nosotros decíamos, no, nosotros somos mucho más que una persona en mi caso yo les agradezco a todos los que trabajan dentro del peronismo guayense, dentro del justicialismo y en nuestro grupo especial de trabajo porque coincidieron en decir, bueno, andamos y van pero lo que hoy queríamos representar es que cada uno de los que estoy aquí sentado representa algo está aquí no porque es amigo mío, amigo de Ariel, amigo de Santiago ellos mismos, la propia inercia, el propio peso de la gravedad los ha llevado a estar aquí porque ellos representan algo yo nunca me fui de Bahía Blanca porque mi familia está aquí, mis chicos, ya adolescentes son bahienses de pura ley, mi papá y mis abuelos están enterrados acá y yo soy de Bahía Blanca y por más que hace ya casi 10 o 12 años que me la paso yendo y viniendo y viajando todas las semanas a la Plata de Buenos Aires siempre mi lugar es y será Bahía Blanca pero ¿por qué decidir volver a Bahía Blanca? ¿por qué volver a trabajar a Bahía Blanca? quizás si hace 3 o 4 años me lo preguntaban, yo decía quizás no me siento lo suficientemente capacitado obviamente que uno a lo largo de mi caso, a lo largo de mi vida siempre traté de estudiar esto que está vinculado con el Estado como es el derecho administrativo he podido formarme en la universidad pública, dar clases en estos temas que tanto me apasionan y aprender de mis alumnos que creo que es una de las mayores riquezas que tiene participar en la actividad docente después también en base a esta formación que tuve en la universidad pública pude ganarme algunas becas, ir a estudiar y trabajar afuera en el extranjero y volver a dar clase a Bahía Blanca y trabajar mucho en la actividad privada